Soy el compa Daniel, ya que andamos jalando Rodríguez mi apellido, Chilango me han apodado Apenas veinticinco, sé que estoy chavalo Y un poco de mi vida les estaré contando Me jala el gabacho, pues tenía que trabajar Catorce días caminando y al fin pude llegar Conocí a mi esposa y me fui a enamorar Mi hermosa Yarely siempre te llamaba Mi madre y mis hermanos, les mando un abrazo Aquí en Houston, Texas, me miran jalando Y elevó su corrido y dejó bien calados Aquí en la construcción, nadie me parará Y no es por ser presumido, sabía que me iba a rifar Y le echa leñe, me miran pasear Malverde me cuide y así Siempre será, salvos compa empanada Nunca se ha de arrancar El compa botas y rode, siempre van a estar Mi gente ya sabe que estoy al cielo A mi mujer Yarely, nunca dejaré Soy el compa chilango, y aquí seguiré Que se ocupa en un paro, ya saben dónde estaré Música